Son buenos para el Huatango, de Ramones a Linares, de Reynos a Sazancar, Matamoros, Vierde Obrado, y Parcha de San Fernando. Zapatea, levi prieta, que el momen va a ir gozando, que fuerte es el tablorazo, que esté moriendo Huapango, de las piedras a la lumbre, palabra que ando gozando.